Micaela es una niña despierta, muy curiosa. Desde que aprendí a hablar, hace muchas preguntas. Muchas preguntas. Esta vez, las preguntas se las hace a los adultos. Ella siempre los ve muy ocupados y concentrados en sus cosas y algunos ni descansan. Por eso decidió hacer un viaje de preguntas por muchos lugares y te invita a que la acompañes. ¿Vienes? Buenos días. ¿Qué haces? Preguntó Micaela. Ordeño a la vaca, contestó el joven. Es muy temprano. ¿No te gusta dormir? Es mi trabajo. Me levanto todos los días muy temprano y antes de que salga el sol preparo todo para el ordeño. Trabajo durante el día en los campos y antes de que se oculte el sol, vuelvo a casa y juego con mis hijos. ¿Quieres un poco de leche fresca? Hola, buenos días. ¿Por qué descansan ustedes ahora al mediodía? Mira, niña, te explico. Empezó uno de ellos. Nosotros los pescadores nos levantamos a las tres de la mañana para salir a pescar. Preparamos la aterralla en las tardes cuando el sol y el calor baja y aprovechamos para descansar una hora. Este tiempo libre lo aprovechamos para jugar al fútbol, conversar con los amigos, con la familia. ¿Quieres llevarte un pescadito para fritar? Hola, buenas tardes. ¿Esto es una oficina? Sí, así es, respondió la señora de la oficina desde el escritorio. ¿Y qué hacen en esta oficina? Pues trabajamos, es decir, escribimos papeles, hacemos procesos, usamos computadoras y enviamos cartas a otras personas. ¿Y qué hacen luego de trabajar? Pues nos gusta pasar tiempo con los amigos, con la familia, nos gusta montar en bicicleta y admirar el horizonte. Nos gusta caminar entre montañas, nos gusta ir al parque. Micaela sigue paseando y preguntando. Hola, ¿en qué trabajas tú? Yo soy ciclista, recorro las carreteras de mi país. ¿Y qué haces para descansar? Pues me gusta leer y pintar cuadros en acuarela. Y tú, ¿a qué te dedicas? Yo soy cocinero, cocino las cosas más ricas que jamás hayas probado. ¿Y qué haces cuando terminas de trabajar? Pues a mí me gusta bailar salsa, para descansar bailo como un trompo. Y tú eres escritora, ¿verdad? Le pregunta Micaela a la señora de la banca. La señora mira a la niña y responde. Puede que sea yo escritora. Escribo en un diario todo lo que me pasa en mi vida. ¿Y ese es tu trabajo? Mi trabajo es cuidar a niños y a niñas. Este es mi momento de descanso. Un día tal vez escriba un libro y entonces trabajaré como escritora. A Micaela le gustaron las respuestas a sus preguntas y pensó en lo bonito que es trabajar y también tener tiempo para descansar. Ese es el equilibrio perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!